Bambuleiro, bambuleiro Bambuleiro, bambuleiro Porque en mi vida yo la prefier vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque en mi vida yo la prefier vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque en mi vida yo la prefier vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque en mi vida yo la prefier vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque en mi vida yo la prefier vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque en mi vida yo la prefiero vivir así